bien vamos a compartir pantalla bueno listos estamos aquí para hacer el sorteo que está haciendo el barto muchos miembros lo ayudaron a construir su fábrica y va a regalar una propiedad de gente las enseño está un poquito difícil de encontrar y aquí están los cells en el barrio de birmingham tienen que poner la dirección así si estoy grabando si estoy jugando y tienen que escoger esta cuando busquen 52 church street per mejen inglaterra pongan esta los seos la llevará a la propiedad del barto que es un townhouse es un townhouse no es un small townhouse ok pensé que era el mediano pero en fin esta base la propiedad que va a regalar el barto aquí están los participantes cada medio spark era un boletito aquí tenemos a phyllis noca broncho juan febo andrés y yo vamos a hacerle aquí lo que llamamos el chavo para que se mezclen los nombres un par de veces más está ok perfecto ya bien creo que está bien repartido vamos a darle full screen muchísima suerte a todos gracias por participar y vamos a ver por qué porque de estos puntitos a ver espérenme miren cómo acá cómo queda puntitos no sé por qué dónde está juan 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 ya no lo veo poron yo febo andrés yo juan no sé por qué porque salen estos puntitos así nunca había visto esto muy extraño en fin vamos a ver perdón por la tardanza así muchísima suerte de esta propiedad en bingham muchísima suerte vamos a ver quién va quién va quién será aún no tenemos testigos ser yo seré juan uso yo pero qué creen vamos a darle otra oportunidad a los miembros para ver si alguien más se la saca yo tenía 20 boletitos vamos a quitar mi nombre vamos a dar una vez más vamos a dar una vez más vamos a dar una vez más ahí va 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 quién será quién será boron yo boron yo o noca boron yo o boron yo felicidades boron yo te has ganado esa propiedad en bingham quien se ganó la última no recuerda no fue no jugase gracias se ganó la última propiedad que regaló el barto ahora sí bueno muchísimas suerte muchísimas felicidades a boron yo gracias a todos los miembros que participaron porque ya podemos ya tenemos otra fábrica y otro showroom en el barrio eso nos ayuda con los puntos para que un día lleguemos a colección en en la ciudad de los ángeles y familia muchísimas gracias por acompañarnos espero verlos en los próximos sorteos y recuerden si están jugando a plan kingdoms los esperamos allá en el barrio que ya estamos todos bien entrados con este juego hasta luego familia tengan bonito día nos vemos despuesito en el metaverso y